El primer beso, si no estoy mal, nos lo dimos en su casa. Estábamos en la casa de Geraldine. González del Real. En general, Real Madrid. Mi comida favorita, las pastas. Pastas. ¿Quién es más desordenado, Gonzalo? Ahora está más juicioso, debo reconocerlo. Se compró como una cajita, un baulcito bien bonito para poner su ropa sucia. Pero tiende a dejar como cosas tiradas. O sus cosas como de aseo, las deja como en un sitio donde no van. Las toallas. Ordeno una vez a la semana, ella no, siempre ordena. ¿De qué color se cepilló y dientes de Gonzalo? El que está usando ahora, porque los cambiamos permanentemente. El que está usando ahora es blanco con naranja. Hoy es blanco con naranjo, pero siempre le robo el de ella. Como se dieron cuenta, está bien pasar la prueba, lo sé todo. Saludos, chicos.